Eduardo, de estos campos sale la cebada con la que se va a elaborar la cerveza ámbar. Sí, es uno de los campos de cebada para maltería que tenemos en una de nuestras cooperativas socias. Es una cebada como la que se puede utilizar para alimentación animal, pero tiene un trato especial. Y entonces, desde el momento de la siembra, el agricultor que quiera hacer cebada con destino a la fabricación de malta para cerveza, ya elige una serie de variedades especiales que van a dar las propiedades que el cervecero va a buscar. Esas variedades están recogidas en unas recomendaciones técnicas de malteros de España y nuestra obligación, hasta que llegue a la fábrica, es mantener la pureza varietal y una serie de aspectos que interesan para la producción de la malta. Veo que sale 100% de Aragón, la materia prima. Sí, la cerveza de la zaragozana está hecha con gran parte de la cebada que se produce en Aragón. Manejamos unas 50.000 toneladas de cebada para maltería y eso aproximadamente son 12.500 hectáreas de cultivo. ¿Aproximadamente cuánta gente, cuántos agricultores estarían dedicados a esto? Puede ser entre 500 agricultores dentro de nuestro grupo cooperativo. Principalmente se produce en zonas de regadío o en secanos frescos. Necesitamos unas condiciones que garanticen determinadas cualidades del grano. Entonces hay que controlar a nivel de proteína el peso específico y eso solo se puede hacer si podemos tener cierto control del aporte de agua. Estamos cosechando aquí, pero también están cosechando los vecinos. O sea, toda esta zona, todos a lo mismo. Ahora mismo estamos en plena campaña de cosechas. La cebada prácticamente está terminando. Gustavo, ¿desde qué hora llevas? Pues hoy llevamos desde las 9 y media de la mañana. En el regadío como estamos ahora cosechando empezamos más tarde porque la paja y el grano suelen coger un poco de humedad de la mañana. Y a partir de las 9 y media o las 10 pues ya se cosecha mucho mejor. Oye, ¿cuántos años llevas haciendo cebada para la zaragoza? Pues alrededor de 20 años ya llevaremos. ¿Se cosecha con otro espíritu cuando sabes que esto va a ser para cerveza y que la vas a volver a disfrutar en un momento dado después? Hombre, pues claro que sí. Oye, ¿y luego cuando bebas una cerveza de las suyas es un poco tuya también? Me acuerdo, me acuerdo, sí, claro que sí. En cuanto el agricultor termina la cosecha del campo, va a cargar el remolque y va a la cooperativa para hacer la entrega del plomo. Enzuera. Enzuera. ¿Qué es esto, David? Cebada, cebada. ¿De huerta? Sí. Según llegan, lo primero que hacen es que se toma una muestra de lo que traen de la mercancía. Sí, además de pesarle, con este pincho, esta sonda neumática, se toma una muestra de la mercancía para su posterior análisis. Claro, porque todo lo que llega pasa por aquí. Sí, este es un equipo de determinación rápida de las propiedades del grano, donde medimos la proteína, la humedad y el peso específico, que son los principales parámetros que se pueden medir de una manera rápida. ¿Os pone la zaragozana algunos criterios mínimos? Sí, la cebada para maltería tiene, aparte de que tiene que ser de determinadas variedades, tiene que tener una proteína determinada. Tiene que estar entre 9 y 11 de proteína como máximo, porque si no, afecta luego a los procesos de elaboración de la malta. Oye, ¿qué pasa si, por ejemplo, el producto que se pone aquí no tiene las condiciones mínimas? Sí, aquí el remolque, se detecta que en la muestra no cumplen las condiciones, se destina a otro uso. Si en este caso la cebada, se puede destinar a alimentación animal. Un exceso de proteína en alimentación animal es beneficioso, porque lo que busca el fabricante de pienso es mucha proteína. Lo mismo que si viéramos que el peso específico no es correcto o que la humedad es excesiva. Si la humedad es excesiva, nos puede generar problemas en el almacenamiento, con aparición de hongos y enfermedades de almacén, y generaría también sabores, olores y cosas que no son deseables. Toda la cebada que se recoge en las inmediaciones viene a parar aquí. Se separa por variedades y por usos, y después de la custodia se prepara para las expediciones con destino a la fábrica. En función de la demanda de la fábrica, se establece con ellos semanalmente las entregas de la semana. Entonces esta cebada, antes de llevarla a la fábrica, se prepara. Se pasa por un proceso de prelimpia y una clasificación, porque en la fábrica de maltería lo que necesitan es que la cebada sea lo más homogénea posible, y sobre todo lo que quitamos es todos los granos pequeños, toda la suciedad, para que vaya lo más limpia posible a la fase de maltería. ¿Cuánto tiempo puede pasar aquí? La cosecha de este año tiene que cubrir las necesidades de la fábrica hasta el año que viene. O sea que hay que guardarla como mínimo un año. Perfecto, muy bien, pues muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.